Bueno, esto es totalmente improvisado, puede quedar bien o puede quedar mejor. Somos pueblo y cantamos para el pueblo, como dijo el poeta Pablo Neruda. Somos los de abajo y vamos a por los de arriba. Somos millones y llevamos razón. Somos el mundo nuevo que llevamos en el corazón y que está creciendo en este instante. Somos grito y somos piedra, somos canto y esperanza, porque siempre hay quien espera a la mano, compañera. Somos el gallo rojo que no se rinde ni aun estando muerto. Somos yayas, nietos, bomberos, maestras, enfermeros, rumbo a la asamblea, mano a mano. Para que no cierren las puertas. Esta canción no es de Goliath, es de David. La historia de la Galia, no de los romanos. Habla de un gulli de ventrido por enanos. Del Alcorcón, de un 4 a 0 y del Madrid. Llegarán refuerzos la caballería, y muy probablemente nos aplastarán. Que más da al final si somos flor de un día, raíz de sueños que jamás se arrancarán. Mientras vemos caer la torre de Babel, disfrutaremos de las vistas un instante. Después la luna volverá, cuarto menguante, y otra cabeza, la corona de la oreja. Llegarán refuerzos la caballería, y muy probablemente nos aplastarán. ¿Qué más da al final si somos flor de un día, raíz de sueños que jamás se arrancarán? Esta canción no es de poder, es de querer. Es un tal vez, es un quizás, un por si acaso, una patada en la rodilla del fracaso. Una medalla para el primero en caer. Llegarán refuerzos la caballería, y muy probablemente nos aplastarán. ¿Qué más da al final si somos flor de un día, raíz de sueños que jamás llegarán? Raíz de sueños que jamás arrancarán. Raíz de sueños que jamás arrancarán.